Todas bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento a nuestro webinar en Tendencias en Fronted para la Industria. En unos minuticos ya estaremos con el profesor José Moncada que nos va a acompañar al día de hoy durante una hora. Mientras se van conectando las personas, por favor, cuéntenos, escríbanos en el chat de dónde se conectan, de dónde nos están escuchando, nos están viendo. De Guatemala, buenas tardes Kevin. Desde Bogotá, Camilo, súper. De Cali, Alejandro Brandt. Desde Cali, Diego, bienvenidos. José desde Bogotá y Leandro de Gases de Occidente, bienvenido. Darwin desde Medellín, Colombia. Me encanta esa ciudad. Bueno, me presento, yo soy Ati Cubides, voy a ser la moderadora de esta sesión. Entonces, como ya estamos, ya vemos 32 personas conectadas, buenísimo, me permito darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar en Tendencias en Fronted para la Industria. Durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o pueden levantar la mano para el micrófono. Este webinar, les recuerdo que es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad ICESI, donde ya tenemos inscripciones abiertas y quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a que se conecten vía chat con nuestra asesora Jorlen Riascos Domínguez, quien está atendiéndolos en este momento a través del chat. Así que, gracias a todos por conectarse en el día de hoy y pues vamos a proceder a iniciar. Así que, antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro conferencista José Andrés Moncada, diseñador de medios interactivos de la Universidad ICESI, magíster en gestión de informática y telecomunicaciones con énfasis en ingeniería de software, también tiene un diplomado en docencia universitaria, tiene experiencia empresarial de base tecnológica, es mentor experimentado en el programa de apps.co del Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones, asesor en procesos de automatización de ambientes y creación de experiencias interactivas, becario del programa MIT-AITI en aplicaciones móviles y adicional, más habilidades que tiene pues en la creación de aplicaciones móviles nativas. Así que, profesor José Andrés Moncada, bienvenido a esta sesión y pues lo dejo muy bien acompañado. Hola, buenas tardes para todos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a ti por esa introducción. Normalmente cuando lo están presentando a uno, se siente uno más o menos como cuando lo están cantando el cumpleaños, no sabe para dónde mirar, no sabe qué hacer. Es un gusto para mí tenerlos a todos ustedes por acá. Creo que todavía están llegando por ahí algunas personas a la sala de espera, pero qué chévere que hayan acogido esta invitación para hablar de algo que es hoy y que por demás está muy vigente, pero que tiene unas particularidades y si de pronto alguno de ustedes ya está en ese contexto, algunas de las imágenes que vamos a ver a continuación seguramente le va a traer algunos recuerdos, sino yo les iré contando para que quienes de pronto están entrando en este mundo del desarrollo vean lo fácil que es ahora, entre comillas, pero también lo potente que se ha vuelto este proceso. Yo iniciaría por decir, en este caso, que en términos prácticos el mundo está cambiando y en especial está cambiando en tecnología y quienes construyen la tecnología por ahora durante probablemente los siguientes 10 años, estos desarrolladores o estas personas que fabrican la tecnología que en el día a día nos hace la vida un poco más fácil van a estar siempre ahí viviendo pues una serie de cambios junto con esa tecnología. En términos generales, hay una cosa para mencionar y es que el rol del desarrollador web, como lo conocemos, ha venido cambiando, tratando de ajustarse a la misma velocidad con la que se mueve la tecnología y en particular podemos decir que casi que ya cambió. Si usted lleva mucho tiempo en esta industria, es probable que haya tenido que hacer el famoso reskilling o la reinvención, esa palabra que usamos un montón hace un par de años de manera muy frecuente. Y es que cuando hablamos de frontend en particular y no hablamos de frontend para la industria, pues nos vamos a tener que referir a qué es tendencia y por qué es tendencia y cómo es que ha venido cambiando de alguna manera esta disciplina. Ahora bien, vamos a ver qué tan joven es el público que nos acompaña hoy. Hace algún tiempo conocimos al que sería un ser casi mítico. A ver si ahorita en el chat ustedes me colaboran o se animan y abren el micrófono y es cuál se imaginan que era ese ser mítico alrededor del desarrollo. Bueno, en ese momento tal vez no lo llamábamos de esa manera, se llamaba más programación o se escuchaba más como programación. ¿Cuál era el ser mítico asociado a la programación, digamos web específicamente, hace algún tiempo? Dice Alejandro, como un diseñador unicornio. Aquí en este caso sería un diseñador dragón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? ¿Alguien por ahí no estaba viendo la pantalla? ¿Ustedes me escuchan equipo? A ver, déjenme saber ahí en el chat. Sí, en este momento, profe, lo escuchamos. ¿Y qué están viendo en la diapositiva? Un dragón. Ah, bueno, muy bien. ¿Hay alguien que no me escucha? Vivian, ¿me escuchas mejor ahora? Creo que tengo todo el volumen disponible, pero no sé. ¿Los demás me escuchan bien? Listo, muy bien. Bueno, entonces, equipo. Ese personaje o rol mítico que teníamos, muy bien, ahorita dicen como el full, el full stack, ese que mejor dicho puede hacer de todo. Hace algún tiempo le llamábamos webmaster. Y resulta que el webmaster era un personaje que no entendemos cómo no ganaba más plata, porque si bien su set de herramientas no era tan potente como los set de herramientas que tenemos hoy en el mundo frontend, pues lo que sí ha pasado en realidad es que era el personaje que sabía hacer de todo. Y entonces había un único webmaster, claro, con ese nombre tener más de uno sería difícil, y ese webmaster en las organizaciones era el encargado de todo lo que tenía que ver con la página web. Y tal vez esa era la expresión más común que se utilizaba cuando se referían a este personaje. Adicionalmente, era un personaje que sabía HTML, sabía probablemente algunos elementos iniciales de CSS, y veía en JavaScript, como recuerden, durante mucho tiempo este lenguaje solo fue tenido en cuenta para generar algunas pequeñas interacciones y botones antes de su crecimiento exponencial en los últimos años, pues veía a JS como para agregarle algunos pequeños elementos a ese proceso. Esta, que es la triada base de las tecnologías web, hacía también parte de las herramientas básicas de este ser mítico que ahora se ha transformado y le llamamos de alguna manera Fullstack. Pero este webmaster tenía además tremendas herramientas. Trabajaba con algo que posteriormente pasó a ser propiedad de Adobe que se llamaba Dreamweaver. Yo quiero saber, a ver, vamos a hacer aquí un examen de rango de edad, y quiero que alguien o que quienes alguna vez usaron Dreamweaver, levanten la mano por ahí, por favor. ¿Sí de pronto? Muy bien, dice Camilo que es, dice José también por ahí, Diego. Y había cariño en Dreamweaver, a mí me gustaba. He puesto a propósito una versión ligeramente un poco más vieja, pero tenía una cosa súper chévere, y es que permitía editar código y ver lo que estaba pasando al mismo tiempo, algo que hoy es posible con las ideas que tenemos, pero que en ese momento, antes de que aparecía Dreamweaver, esa vaina no existía. De hecho, los ideas de código no eran tan comunes, al menos no en el contexto de la programación orientada a los elementos. En ese momento no se llamaba frontend, simplemente programación de páginas web. Y lo que normalmente encontramos con estas herramientas, es que a uno le entregaban todas las imágenes. Había un mundo distinto también en HTML, yo veo que por aquí hay varios que lo han utilizado, y en términos, yo usé Visual Basic, dice Alfredo, muy bien. Eso ahí se ve toda la experiencia, muy bien. Entonces, estas herramientas estaban muy, muy conectadas, porque a uno le llegaban un montón de imágenes, y entonces armábamos unas tablas, y esas tablas terminaban siendo puestas en la página, y era una web distinta a la que tenemos hoy. Una web que, por demás, era mucho más rígida, estaba pensada para contextos que ni siquiera se acercaban a una intención móvil, y que, en buena medida, era esa que nosotros llamábamos una web únicamente de características informativas. Los niveles generales de interacción eran muy bajos, casi nulos por la tecnología y las posibilidades que teníamos, pero había una cuestión más particular, y es que no se veía el potencial que tiene hoy en la cantidad de empleos, el volumen y la necesidad que tienen las organizaciones, cuando todo el mundo ahora está corriendo hacia la digitalización. Ese personaje entre el que estamos hablando se veía más o menos así, porque, pues, siendo uno solo, tenía que saber editar, sabía un poco de Joomla, sabía de WordPress muy bien, yo también durante mucho tiempo utilicé Joomla hace mucho, hace una buena época, pagó las cuentas, diríamos, de alguna manera, y entonces, en ese entonces no nos separábamos a pensar si éramos full stack, back end, front end, y probablemente esos elementos estaban combinados, o simplemente sabíamos que podíamos conectar ese conjunto de elementos, y, pues, sentirse así está bien, uno aprende un montón de cosas, pero la realidad es que hoy en día, esta orquesta ya ni siquiera la podemos llevar al hombro, porque ha cambiado tanto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una época previa, incluso a Joomla, WordPress, y a Drupal, y a estas opciones para la gestión de contenido, y este era el amigo inseparable? Estamos hablando de una época en la que usted adquiría un acceso FTP, como se llamaba en ese entonces, el protocolo todavía existe, pero se usa mucho menos, y en ese acceso, ahora le llamamos deployment, y tenemos unos ciclos de vida continuo, integraciones, pruebas, tal vez lo llamamos GitHub Actions, pero en ese entonces subíamos los archivos directamente al servidor, reemplazábamos los archivos existentes en muchos casos, y esperábamos un poco a que se refrescara, presionábamos un montón de F5, y al final terminábamos obteniendo esos elementos. Claro, Faisila todavía existe, se ve un poco mejor, pero para mí era de las herramientas más potentes. Dependiendo del contexto, hoy, sobre todo en contextos nube, pues probablemente el proceso a través del cual nosotros ponemos nuestras aplicaciones del lado del servidor para que puedan ser ejecutadas por nuestros usuarios desde sus dispositivos, pues ha cambiado un poco, pero de aquí venimos, esos son los elementos que nos han llevado en este proceso. Imagínense en esa época, y piensen, ¿cómo hubiera sido tener un autocompletar? Estoy hablando de un momento en el que probablemente algunos de nosotros hizo su primera página web en un blog de notas. En un blog de notas en el que había que ser muy juicioso con la sintaxis, y sobre todo, pues nos imaginábamos que nos ayudara un poquito, en donde buscar alguna etiqueta que no cerraba, o alguna llave que nos había faltado por ahí, o el famoso punto y coma, pues que hoy los linters, que además ha aparecido como herramienta, se aparecen en este punto. Dice Marco por acá, Aston Ward, sí, total, y teníamos ahí, y le cambiábamos el color y los elementos para tratar de ayudarnos. No es gratis que hoy los IDEs más potentes nos ayuden con esa segmentación. Ya lo hacíamos como usuarios tratando de lograr esto. A tiempo que me hubiera ahorrado en esa época, se hubiera tenido las herramientas que tenemos hoy. Hace algún tiempo, nuestras páginas se veían así. No podíamos hacer búsqueda automática de las etiquetas, ni nos cerraba automáticamente. No nos hacía identación, ¿cierto? ¿Recuerdan esa época o no? Además, pasó una cosa muy curiosa, y yo quiero saber por aquí, también que me cuenten, ¿quiénes se volvieron alérgicos a la luz? Y apareció esta programación con, entre comillas, temas oscuros. No por la temática, sino por el estilo de visualización. A ver, yo quiero ver, ¿quiénes se volvieron fanáticos del estilo oscuro? Muy bien, ahí aparece Leandro. ¿Alguien más? Yo, José, claro, ya soy gótico. Muy bien, alérgico completamente. Muy bien. Y, por demás, hay una cosa curiosa, y es que, en general, en el mundo de tecnología, no solamente en el frontend, apareció algo muy chévere, y es que queremos teclados súper iluminados, audífonos que brillen, probablemente, algunos teclados que hagan un ruido, chévere, mecánicos, pero, a pesar de que queremos un montón de luces RGB, y un montón de cosas, solamente, nos vamos a poner, oscuros, cuando hablamos del código. Bueno, ahí, John abrió, una puerta, que no tiene retorno, y es, ¿cuántos temas vamos a poder instalar? yo creo que en temas, soy relativamente clásico, uso Drácula, yo no sé, ustedes usan Drácula, o no usan Drácula, ¿qué les gusta más? A ver, por aquí, este de acá, a mí, este es el que me gusta, me parece chévere, divertido, funciona bien, además, que me parece que tiene un muy buen contraste, no sé, si alguna vez lo han visto, pero, para mí es de los preferidos, y como mencionaron ese tema, y estamos aquí, entre programadores, dice, dice, depende del día, ah bueno, muy bien, también, los cambia, los cambia Marco Tulio, de manera frecuente, Carito se preocupó, ¿será que Caro todavía no programa? A ver, Caro que nos cuente por ahí, por el chat, si programa o no programa. Estoy en eso, bueno, me encanta, al final, todos pasamos por ese proceso de aprendizaje, y en particular, yo trabajo, ayudándole a las personas a aprender, entre varias cosas que hacemos en la universidad, formar personas en el mundo de la programación, es algo que hacemos de manera muy frecuente, así que Caro, esos errores, son solamente conocimiento puro, que van apareciendo en tu consola, y que es la mejor forma de ir avanzando, creo que además, aprender o encontrar los errores, en una época anterior, era mucho más complicado, además, nos volvimos tan importantes, para la industria, que nos contrataron un asistente, varios en realidad, porque hay más de una herramienta, que podríamos usar para esto, y dirían algunas personas, que por fin apareció alguien, para poder documentar, y hacer las pruebas sanitarias, sé que probablemente, si están iniciando en este mundo, de la programación, hemos mencionado un montón de temas muy raros, y es que justo a eso me refiero, cuando hablo de que el rol del programador cambió, sobre todo el programador web, ha vivido una serie de etapas, de cambios súper importantes, entre ellas, el fortalecimiento del lenguaje principal, que es javascript, como segundo elemento, la generación de nuevos estándares, y la aparición de necesidades, que van más allá de los componentes técnicos, por ejemplo, todos los componentes de accesibilidad, que hoy en el mundo fronten, son casi que una responsabilidad, y aunque en nuestro contexto particular, Latinoamérica, todavía no tenemos reglamentaciones, muy fuertes al respecto, si comienzan a aparecer, y si miramos un poco hacia Europa, sabemos que ya puedes obtener una multa, si tu sitio no es lo suficientemente accesible, hace algún tiempo, mostrar la información era suficiente, con que los colores más o menos estuvieran cercanos, a lo que la compañía que te contrató, para construir su página web, había asumido, estaba bien, hoy tenemos interacciones, que son cada vez más cómodas, y como no, celulares, con muchas, muchas dimensiones, que nos obligan a pensar, cómo ajustar nuestros diseños, si bien nuestros amigos, de la interfaz de usuario, han construido, lo que los UX les han recomendado, pues los frontend, tienen la responsabilidad última, de que el diseño, que viene de Figma, quede tal cual, diríamos nosotros, pixel perfect, dentro del contexto, de la implementación, y no es una responsabilidad menor, a nosotros, en la Universidad de Icesi, para un programa del cual, pues hice parte en algún momento, hace ya muchos años, que es diseño de medios interactivos, pues decimos que la responsabilidad, del diseñador, trasciende el componente de diseño, tiene que ser un diseñador, que es capaz, de construir, puede que al final, no termine siendo frontend, pero debería ser consciente, de que cada cosa que diseña, alguien la va a tener que implementar, y entre responsabilidad, y también conocimiento, para poder definir, si eso que diseñó, es implementable o no, no se imaginan, la cantidad de problemas, que nos podemos ahorrar, en ese componente, en términos prácticos, eran otras épocas, pero había algo que, como hoy, no sigue complicando la vida, y son los famosos bugs, ahora bien, estos, han comenzado, a volverse más complejos, antes, buscábamos por ahí, un punto y coma, o alguna cosa por el estilo, y esos casi ya no ocurren, ocurren, cuando el linter, o el IDE, o la herramienta, que estamos usando, que nos ayuda además, a identificar esos puntos, falla, ahora los bugs, diríamos, son unos bichos, bien grandes, o unos insectos, bien grandes, porque normalmente, ocurren en otro componente, seguimos enfrentando nuestra lógica, día a día, a tratar de resolver, situaciones que a veces, son bastante complejas, pero, por eso estamos ahí, al final nos gusta resolver problemas, en la industria, también tenemos cambios, que van más allá del rol, la forma, en cómo estamos operando, y entonces decimos, que ahora un desarrollador, tiene que ser ágil, flexible, y adaptativo, probablemente no como el de la imagen, sino más como este, y aunque tiene muchos detractores, hace poco, en X, bueno, en Twitter, ya no sabemos cómo llamar, a esa red social, aparecía una discusión, que alguien, y alguien decía, Scrum, está roto, el agilismo no funciona, y volvamos, al waterfall, o a las cascadas, que teníamos antes, si nunca has vivido, un proceso de estos, la cascada funciona, de la siguiente manera, defines, identificas un problema, que crees entender claramente, defines los requerimientos, y una vez definidos, los requerimientos, inicias un único proceso, completo, para tratar de resolverlo, una vez que, completaste el producto, ejecutas unas pruebas, y asumes que ha finalizado el proceso, esa era la forma, como se construía software antes, no importaba el software, que fuera más o menos, tenía la misma estructura, sin embargo, el mundo cambió muy rápido, el entorno cambió muy rápido, y muchas veces, los clientes no tienen ni idea, de lo que quieren, aunque, hay algunas ideas generales, probablemente el mercado, está cambiando para ellos también, y eso obligó, a que el proceso de desarrollo de software, se entendiera de una forma distinta, de una forma, que permitía a los equipos, de manera más corta, probar, y tener producto, funcionar en el mercado, para no asumir grandes riesgos, imagínense trabajar, durante dos o tres años, en un proyecto, y descubrir, que los requerimientos, iniciales definidos, no era lo que el cliente, o el cliente de mi cliente, o algún usuario, estaba esperando, para eso, aparecen metodologías, como Scrum, como Kanban, como Agile, en general, que son metodologías, para gestionar proyectos, que hoy se usan, en casi que todo tipo de proyectos, pero que en algún momento, estaban enfocadas en el software, no es la primera metodología, de este tipo, antes de Scrum, tuvimos a XP, y teníamos algunas opciones adicionales, que trajeron prácticas, que hoy todavía son comunes, esta idea, del per programming, o de programar con alguien, y hay algunas prácticas, bastante curiosas, alrededor de esa práctica, de programar con otra persona, hay gente, que habla con un patico, por ejemplo, cuando le tiene que explicar, y hace algún tiempo, un buen amigo, me regaló uno, que es pato con unicornio, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero está ahí en la cámara, y a veces conversamos un poco, cuando las cosas, no están andando bien, yo les recomiendo, que tengan, alguna figurita por ahí, para contarles su problema, y a veces ayuda, a hacer esa reflexión, aprendimos a vernos a diario, como programadores, aunque usualmente, tenemos fama de ser un poco retraídos, y los equipos hicieron partícipes, en ceremonias y artefactos, muchos de ellos, definidos y tratados, como si fueran, diríamos en Colombia, no sé si esa expresión, sea igual para ustedes, arrajatable, quiere decir de manera inamovible, cuando los mismos creadores, de estas metodologías, o de estas formas de trabajo, dijeron que cada uno, debía adaptar, debería empoderarse el equipo, para poder trabajar, diferentes roles, se volvieron importantes, miren que antes teníamos, a este mítico webmaster, y hoy, pues hablamos de un scrum master, hablamos del equipo de desarrollo, del product owner, del product manager, hablamos de ceremonias, como el review, y el retrospective, y hablamos también, o aparecieron palabras, como el backlog, el planning meeting, el sprint backlog, y apareció esa palabra, que hoy, se usa, de manera muy, muy indiscriminada, que es esta idea, del sprint, y eso cambió también, el rol del programador, y cambió la industria misma, de la tecnología, hoy, nos acomodamos, o nos vemos, de una forma distinta, antes, habían grupos de trabajo, departamentos, tal vez, y hoy, esta que ustedes están viendo, por ejemplo, es la forma en como opera Spotify, entonces, hay tribus, y dentro de esas tribus, hay squads, y dentro de los squads, hay, como capítulos, y dentro de los capítulos, pueden haber personas, involucradas en lo que se conoce, como los gremios, y la cosa se complicó, porque finalmente, pues entre todas estas posibles, formas de operar, tuvimos que entender, que ya la actividad, no se ejecutaba, de manera individual, como en el caso, del webmaster, que tomaba las decisiones, y era capaz de, movilizar toda la orquesta, el software se volvió, tan importante, para la operación diaria, de la empresa, que tuvimos que contratar, a muchas más personas, y eso implicó, que aprendiéramos a trabajar, de manera ordenada, por eso, Git, GitHub, y en general, la utilización, de repositorios integrados, se volvió, una actividad, que todos necesitamos, poder ejecutar, si como desarrolladores, no podemos colaborar, con otros, probablemente, podamos ser freelance, o podamos trabajar, en algunos proyectos, que de manera individual, podríamos decir, son pequeños, pero en la medida, en que aprendemos, a colaborar con otros, de manera eficiente, podemos comenzar, a ser parte, de esos equipos más grandes, de muy alto rendimiento, y en donde, tu rol, puede ser importante, para tu squad, o tu equipo, de personas multifuncionales, dentro de un capítulo, porque estés fomentando, haciendo que sea, alguna técnica en particular, o dentro de gremios, si en algún momento, están trabajando, en proyectos, que requieren, elementos combinados, o capacidades combinadas, esas tribus, como las que armé Spotify, están hoy, vistas de muchas maneras, además de tribus, se les llama células, también, les llaman, en buena medida, clanes, y bueno, cada organización, ha asumido un rol distinto, cada año, tenemos nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas, casi que no paran de crecer, por ahí, hay un chiste, que ronda frecuentemente, y es que, para JavaScript, cada vez que vas a aprender, cada día, aparecen un par de frameworks, diferentes, y eso puede ser un poco, diría uno, preocupante, un poco, apabullante, por la cantidad de información, que sientes que aprender, y alguien ahorita nos decía, bueno, Carolina nos decía, estoy en eso, y eso uno puede sentir, pero qué tanto tengo que aprender, cuándo estoy listo, y muchas veces, nos quedamos en algo, pues que han nombrado en internet, recuerden que en internet, van poniéndole nombres a todo, como el tutorial, y es, me estoy tratando de aprender, y hago y hago tutoriales, y sigo a Midu, y sigo al de la barba, y al que no tiene pelo, y al otro, y a este, y todos me muestran tutoriales, y cursos, otra vez, desde cero de 2023, porque además cambian, y ante todas esas situaciones, pues lo que debemos entender, es que, no todas las herramientas, por nuevas que sean, van a ser asumidas por la industria, esa es la primera cosa importante, y es, vamos a tener que seleccionar, aquellas, que parecieran tener, un mayor potencial, y cómo seleccionar ese potencial, pues vamos a ver que, tenemos un conjunto de encuestas, que ejecuta GitHub, que ejecuta Stack Overflow, bueno, Stack Overflow, la va a estar pasando mal, de hecho en estos días, veíamos las cifras de crecimiento, y pues no estaba, nada bien, porque, pues la gente, adivinen a quién le está preguntando, pues a ChatGPT, efectivamente, y entonces, vemos, que aparece una guerra, entre los diferentes frameworks, entre los diferentes, ideas, entre los diferentes, empaquetadores, entre los diferentes, modelos, para hacer, o meta frameworks, para CSS, aparece encima, de JavaScript, TypeScript, y entonces, puede resultar, un tanto asustador, pero es parte normal, de una industria, tan dinámica, y con tantas personas trabajando, no tienes que saberlo todo, usualmente, deberías, seleccionar algún elemento, y una vez que has trabajado, sobre tu lógica, pues eso resultará más fácil, está el nivel, de crecimiento, de estas herramientas, que hice una búsqueda rápida, y le dije, cuáles son las herramientas esenciales, para un front-end developer, y algunos decían, que las 19 esenciales, eran estas 17, no, usted necesita 23, usted necesita 11, eso hace parte, de esta dinámica de industria, usualmente, lo que le, decimos nosotros, a nuestros estudiantes, es, seleccionemos un framework, que te permita entender, de manera general, cuáles son, las necesidades, usualmente arrancamos, por Vanilla, JS, o, JS limpio, sin ningún elemento, se le llama Vanilla, y en determinado punto, decimos, mire, ahora que sabemos, cuáles son las necesidades, y qué, tiempo nos toma, hacer las cosas, de manera pura, con Vanilla, pues veamos, cómo te pueden ayudar, los frameworks, y eso nos lleva, a un siguiente punto, y es, preguntarnos, pues qué está pasando, en el 2023, cuáles son, esos elementos importantes, que tenemos, por ahí andando, lo primero, es que hoy, ya no programamos solo, no importa que usted, viva solito, trabaje en remoto, y de vez en cuando, vea al Rappi, no sé si en todos sus países, haya Rappi, pero acá, pues Rappi, es del país, así que, ya se imaginarán, que tenemos un montón, Rappi es una compañía, que para, por si alguien no la conoce, nos hace la vida más fácil, nos lleva a domicilio, sé que, ahí hay un montón de discusiones, frente al modelo de negocio, pero, en términos de practicidad, uno puede mercar, mientras ve una charla, como esta, y las tecnologías relacionadas, con inteligencia artificial, imagen learning, hoy, están siendo cada vez, más fuertes, en términos prácticos, todo el mundo, está comenzando a incluir, algún tipo de herramienta, esto tiene unos retos, el primero, qué pasa si te incluyo, una de estas herramientas, y estoy en proceso de aprendizaje, qué pasa si, dentro de, el contrato, entre comillas, que firmo con esta herramienta, para instalarla, dentro de mi Visual Studio Code, dije que el código, que yo construya, puede ser utilizado, para entrenar la herramienta, será que estoy poniendo en riesgo, el código que construyo, para terceros, comienzan a aparecer preocupaciones, como por ejemplo, la de GitHub Copilot, una herramienta bastante potente, que además, ha generado, un elemento adicional, para business, ahora por 19 al mes, porque además, estamos en el mundo, de las suscripciones, y la versión básica, o para individuos, que cuesta 10 dólares, pero comienza a abrirse, una discusión, ya que, como saben, hace algún tiempo, Microsoft compró GitHub, hubo mucha gente, muy triste por ello, a mí en general, creo que Microsoft, ha cambiado en el tiempo, y ahora, no se ve como el tipo de compañía, que veíamos, hace algunos años, pero, la preocupación surge, porque Copilot, fue entrenado, utilizando código, disponible en GitHub, y claro, el código disponible en GitHub, es de código abierto, y por lo tanto, en muchas ocasiones, lo podían hacer, había discusiones, si el código privado, estaba o no, dentro del proceso de entrenamiento, pero la realidad hoy, es que le podemos pedir, a este dispositivo, que nos ayude, con alguna cosa, le podemos decir, que haga una pequeña página, que contenga tres imágenes, y que esas imágenes, nos ayuden en ese proceso, tal cual, como si tuviéramos a GPT, de hecho, hace muy poco tiempo, hace tal vez, un par de días, hubo una nueva actualización, de Visual Studio Code, y ahora, podemos tener, dentro de Visual Studio Code, un asistente, que nos ayuda a construir, los boilerplates, o estos bases de proyecto, así que, está cambiando el rol, no solamente, por las cosas, que tenemos que aprender ahora, sino por las opciones, que tenemos, para hacernos más rápido, yo creo que va a pasar un tiempo, antes de que, la inteligencia artificial, nos reemplace al 100%, sobre todo, porque hay que entender, la necesidad humana, antes de, poder avanzar, y creo que ahí, todavía hay una brecha, o un espacio de oportunidad, sin embargo, lo que sí creo que va a pasar, es que nos vamos a volver, mucho más ágiles, mucho más automatizados, y que las tareas repetitivas, ya no las vamos a querer hacer, bueno, eso y las pruebas unitarias, que seguiremos, encargándose las, seguramente a ChatGPT, o alguna base, de pruebas particulares, si alguien viene aquí del mundo, de, si alguien aquí es QA, creo que, se viene una cosa chévere, también para revisar, si la batería de pruebas, es lo suficientemente amplia, vemos también, que las organizaciones, comienzan a optar, por crear, los que se conocen como, PWAs, o Progressive Web Applications, y, a pesar de que, han tenido, como, buenos y malos momentos, hay algunas funcionalidades, que hoy, están tomando valor, este modo sin conexión, para algunos países, en donde todavía, los niveles de conexión, son bajos, está siendo importante, y adicionalmente, la posibilidad de incluir, notificaciones, y elementos automáticos, tengan en cuenta, que, estas aplicaciones, llamadas, progresivas, eh, vienen en buena medida, orientadas a hacer, que los sitios se vean, como en la web, como en el móvil, de manera muy, muy similar, y eso hace que, pues dado la velocidad, también, pues en una época, en que, los startups, están viviendo, como esa época, eh, difícil de financiamiento, pues no quiero tener, tres equipos de producto, tres equipos de ingeniería, dos aplicaciones, eh, en el entorno móvil, una nativa para Android, una nativa para iOS, probablemente ahora, con esta segmentación, que hubo en Android, tengamos que hacer alguna más, sino que probablemente, voy a tratar de hacer convergencia, hace algún tiempo, y como lo mencionó, a ti al inicio del proceso, pues yo hacía aplicaciones nativas, y me encantaban las aplicaciones nativas, durante mucho tiempo, eh, programé en Java, y entonces le tenía cariño a Android, porque básicamente podía usar el mismo lenguaje que ya conocía, pero la realidad es que hoy, las aplicaciones híbridas, están tomando mucha fuerza, y, un, digamos, se están aprovechando, los elementos, más, más importantes, y es que, las herramientas base, que aprendes para el comportamiento web, o para, digamos, HTML, CSS, JavaScript, todos sus vecinos, pues finalmente se convierten en una muy buena opción, porque ahora eres front-end developer, pero también estás encargado de aplicaciones móviles. El segundo punto importante, en términos de este tipo de aplicaciones, aunque estas en particular tienen algunos enemigos, son los SPAs, o los single page application, que son aplicaciones que, no necesitan moverse entre ventanas, o entre pantallas, o entre páginas, básicamente, sino que hacen carga, son una opción hoy muy, muy popular en organizaciones, que tienen poco contenido, como portafolios y blogs, tienen algunos retos, desde el punto de vista de la optimización, y de ahí que vengan algunos enemigos. No existe bala de plata en el desarrollo front-end, y, aunque en este año, como podemos ver, han crecido bastante este tipo de aplicaciones, pues vamos a tener que ser muy inteligentes, al seleccionar qué tecnología vamos a poner. Las SPAs también se hicieron muy importantes, porque los marcos, o los frameworks web, como React, Angular, Vue, comenzaron a permitir que sus implementaciones fueran muy rápidas, escalables, componentizables, y mantenibles fácilmente. Además, recuerden que en una época en la que estamos tratando de mantener todo integrado, y que el usuario esté en ese primer punto, pues los sistemas de diseño, de donde vienen los componentes, y las estrategias de implementación, pues se vuelven un punto central, y entonces yo ya reuso esos componentes, y los pongo dentro del contexto de mis aplicaciones, para que se puedan desplegar. Al final, estas son herramientas, pues que nos van a ofrecer unas importantes características, siempre y cuando entendamos que están orientadas a agilizar el proceso, y no vamos a tratar de resolver todas las aplicaciones bajo el mismo componente. No tener que recargar la página, implica que vamos a poder hacer cambios de manera más ágil. Hace poco también salió el View Transitions API, y aquí está documentado por acá, directamente por Mozilla, buena fuente de información, y tiene que ver con una tendencia muy fuerte este año, y es que tenemos unas webs llenas, llenas de procesos animados. En el mundo más orientado al tema UI, o al tema de experiencia, pues a esos ítems, les llamamos las microinteracciones, y esas microinteracciones terminan siendo, la forma en cómo hacemos que el usuario, se siente emocionado por hacer clic, o por moverse a través de la pantalla. Son muchas veces pequeños detalles que no notamos, pero que hacen la diferencia, y nos hacen sentir que esa aplicación en particular, pareciera tener mucho trabajo. Por ejemplo, Motion UI, es una biblioteca súper completa, que tiene transiciones y demás, y ayuda a que no tengamos que escribir tanto JavaScript, no tengamos que modificar tanto código, y eso pues tiene unas ventajas. Ahora aparece de manera nativa, y podemos hacer todo el componente directamente acá. Ahora, permítanme, les muestro, les dejo por acá el enlace, por si quieren darle una mirada a este proceso. Hay diferentes opciones y cosas que podamos encontrar, entre ellos, pues que está experimental, pero que tiene unos conceptos de uso bien potentes, porque ahora, directamente desde aquí, sin agregar muchos ítems, vamos a poder hacer todos los cambios requeridos, y que nuestras páginas se vean muy, muy animadas. Ahora bien, ¿qué riesgos tiene eso? Pues que muy probablemente vamos a tener que regular la cantidad de animación que ponemos, porque tantas transiciones, tampoco van a ser buenas. No queremos que nuestro usuario se maree. Al final, seguimos intentando que descubra la información importante. También nos volvemos, dentro de esta idea del frontend, conocedores de cómo está construida la arquitectura, porque ahora necesitamos saber a qué nos atenemos cuando hacemos una petición, o cuando llamamos alguna función que tendrá que ejecutarse del lado del servidor. Si bien no nos vamos a encargar de la construcción misma de esas funciones, al menos hasta que llegue a ser necesario, nos queramos volver un poquito más full stack, pues vamos a ver qué serverless toma hoy una eficiencia importante, no solamente AWS con Lambda, sino también lo que se puede hacer en Azure, que es la nube de Microsoft, y lo que se puede hacer en Google Cloud, pues vamos a ver qué es importante. El proveedor hace buena parte del trabajo, y uno se puede concentrar en escribir el código, haciendo que el proceso de administración, configuración y demás, todo el componente de infraestructura, que tal vez es el más lejano al frontend desde este punto, pues termine siendo una cosa interesante. Ser buen frontend implica entender en el contexto en el que estoy, más allá del código de mi aplicación, y probablemente entender cuáles son las penurias y ventajas que sufre el equipo de backend, tratando de construir los servicios para que la página se vea tan bien como queremos, funcione tan agente como necesitamos, y en muchas ocasiones hay que ponerse de acuerdo, por eso entender de su lenguaje siempre va a ser una ventaja, y esta es una tendencia que en eventualidad nos puede ayudar a ahorrar el presupuesto y hacerle un tiempo de comercialización al disminuir la cantidad de código. Sin embargo, esto, como en el caso de las SPAs, pues vamos a verlo limitado a que existan por lo menos unos escenarios mínimos disponibles, porque siempre el backend va a ser necesario cuando los proyectos son más grandes. Vamos a ver que vamos a tener que lidiar con esa dualidad de elementos. Aparece o reaparece en la vida del frontend el server side render, y esto, pues que antes era muy famoso, vamos a ver que regresará cada vez con más fuerza, sobre todo porque este señor ahí, con barba casi de características bíblicas, y mirada al horizonte, representando a esta compañía que viene consolidándose muy fuerte, y en especial por su buque de batalla en este momento en el mundo de los frameworks, que es Next.js. Cuando definimos a Next.js, normalmente lo que pensamos es que se va a acabar React, que ya no vamos a hacer las cosas con React, porque ahorita lo que necesitamos es aprender Next, pero la realidad es que Next es un meta framework que usa React. ¿Y por qué? Pues porque descubrimos que los proyectos eran cada vez más grandes, y necesitábamos algo que nos ayudara a obtener toda esa situación y cosas que estaban ocurriendo. Así que, pues en el desarrollo web pasado, ahí recuerden, estamos hablando del desarrollo, de este ser mitológico del que comenzamos iniciando, muchas cosas se hacían del lado del servidor. Los servidores tenían que ser muy fuertes y potentes, porque también nuestros clientes, o los equipos de nuestros usuarios, pues no eran tan potentes, y en la medida también en que JavaScript comenzó a tomar más valor, pues comenzamos a renderizar mucho, mucho desde el lado del cliente, pero eso está cambiando. Y ahora lo que se está proponiendo, al menos la propuesta metodológica que tiene Next, es hacer un componente que pueda ser renderizado en el backend cuando haga falta, y que así la cantidad de carga o tiempos que tenemos que poner sobre nuestros clientes en el front sea menor. Ya veremos qué pasa en ese proceso de consolidación, pero va bastante bien. La pelea de los frameworks, esos tres típicos, React, Angular y Vue, yo quiero ver por aquí, escriban en el chat, por favor, quiénes son React, o a quiénes les gusta React, a quiénes les gusta Angular, y a quiénes les gusta Vue. Si a usted le gustan todos, escriba todos. Si a usted le gusta dos, escriba cuáles. Déjenme ver a ver cómo estamos por aquí en esta separación. Muy bien, React por acá. Muchas gracias, Alejandro. También React, Angular. React y Angular, los he probado. Qué bonitos, muy bien, dice José. Muy bien, gracias, Esteban, también. José por, bueno, yo no sé si José HD sea el mismo José Harold Olosco, pero también gracias a los dos. En particular, a mí, por ejemplo, me gusta React, pero cuando veo Vue, digo, esto definitivamente se ve más fácil. Pareciera ser más fácil. Voy a probarlo, voy a trabajar un día con ello. Angular, aunque muy potente, tal vez es el más difícil. Bueno, muy bien, ya por acá Angie dice que le gusta más Next. Y bueno, creo que ese es un punto importante. Miren que en la última encuesta de Stack Overflow, esta famosa encuesta de Stack Overflow, cuando miramos las tecnologías y en las tendencias de este año vemos que viene trabajando muy, muy fuerte el componente de las mejoras de Angular. Dice por acá, Carlos, estoy haciendo una revisión en IA y estamos revisando frontend con Python. Claro, ahora faltaba más y ahorita también aparecen cosas importantes que se pueden hacer directamente con Python y aparece también poder hacer cosas nativas directamente sobre la web y vamos a ver que hay muchas cosas disponibles. Bueno, Flutter extiende también esa situación. Flutter está basado en Dart, que es un lenguaje, digamos, de buenas características, pero que promete llevar lo que en algún momento prometía Java y es llevar una misma aplicación a todos los contextos de manera muy fácil. Muy fuerte hoy en aplicaciones móviles que son, digamos, multiplataforma, como José Hernando está ahí en ese proceso de aprendizaje y hay unas cosas muy, muy chéveres ahí. Miren que Angular, React, claramente, es el líder. Miren que aquí estamos comparando pues dos cosas son las tecnologías. Node está en el backend, el crecimiento de JavaScript lo impulsó un montón o no. JQuery, que parece no querer morir ni desaparecer nunca, todavía vemos y lo veremos durante mucho tiempo porque tenemos mucho legacy construido en JQuery, pero Angular viene dando una competencia fuerte. Lo que pasa es que la sintaxis de Angular todavía no le gusta a la gente y a pesar de que JSX en un lado de React pues no era la más favorable. No sé si alguna vez se vieron el documental de React y hablaba el equipo creador de lo que implicó sentir comentarios como buenísima idea combinar XML y JavaScript en un mismo archivo. ¿Qué podría salir, man? Obviamente en un tono irónico y todo lo que implicaba en ese escenario. Entonces, pues Angular sabe que tiene líos con su sintaxis y viene trabajando porque pues hay compañías muy grandes que usan Angular. O sea, tenemos proyectos como YouTube, Drive, Gmail, Firebase, Office, Forbes, Paypal, un montón que están montados sobre Angular y entonces pues no es un framework que se vaya a desaparecer de un momento a otro por si a alguien pues le gusta o está trabajando en React habrá trabajo. Lo otro es que como menos personas quieren enfrentarse a la sintaxis probablemente el número de empleos disponibles también sea una cosa interesante para tener en cuenta y vamos a ver que pues en estas mejoras del core que están haciendo que por demás dicen que están haciéndole algunas copias a otros frameworks pues vamos a ver qué pasa. Seguramente vamos a ver ahí cambios muy fuertes y esas encuestas moviéndose como siempre. Aparecen nuevos competidores en el mundo de los frameworks ahí para que lo anoten en la lista de las 100.000 cosas que tenemos por aprender en este mundo en este 2023 y en las tendencias fuertes y es Astro un framework que promete revolucionar la forma en que trabajamos. En el caso particular Astro está siendo muy muy aprovechado hoy como tendencia por los que diríamos son como los influencers tech y ya hay por ahí cursos disponibles y cosas disponibles también en diferentes plataformas pero al final ¿qué tiene de chévere Astro? Pues que termina siendo una forma sencilla de construir elementos para que además puedan ser escalables y como casi todos los frameworks que surgen o que aparecen nuevos pues entienden problemas de los anteriores entonces siempre hay una mejora. Eso no quiere decir insisto que React, Vue y Angular vayan a desaparecer sino que probablemente vemos que se diversifique el mercado con algunas ofertas de Astro. Aprender un framework nuevo termina siendo una inversión de largo plazo porque muy probablemente ese no va a tener tantos empleos en la primera etapa pero a futuro si ya eres experto probablemente puedas cambiar de seniority teniendo esos conocimientos adicionales entonces es importante entender que en el contexto de la programación y tecnología en general pues nos la vamos a pasar estudiando mucho tiempo en nuestras vidas y por lo tanto tenemos que hacer. Decíamos hace un rato que no solamente los componentes técnicos son importantes hoy Google que tiene este concepto de las Core Web Vitals pues se ha vuelto más riguroso y ahora el motor de búsqueda pues no solamente te va a castigar por ciertas cosas sino que te va a decir por ejemplo que si no cumples o no tienes buenos niveles de evaluación en estas Web Vitals pues básicamente no vas a quedar bien rankeado porque la experiencia en tu página bajo por este tema era importante la experiencia en tu página no es la que se podría esperar de una página que está en la primera página entonces miren que en la página del buscador imagínense el reto que implica ahora el frontend no solamente es responsable de que las interacciones y los elementos funcionen sino que también va a estar directamente implicado en que el SEO de la aplicación o pues de la aplicación web sea lo suficientemente bueno y vamos a ver que pues esto va a poner unas presiones chéveres sobre el mercado nos va a poner a mirar en unos escenarios distintos y aparecen cosas también un poco más técnicas como el crecimiento de web ese nuevo formato que por demás también es requerido por Google Google es un promotor muy fuerte de estandarización en algunos elementos además que pues digamos su posición de poder frente al buscador hace que lo puedan hacer y entonces Google también está exigiendo que los sitios usen este formato para mejorar el posicionamiento del buscador y este formato que es compatible hoy con muchos más digamos navegadores pues termina siendo un formato que es capaz de manejar transparencia si no un poco como lo que teníamos hace algún tiempo con JPG PNG y demás pero es mucho más rápido y sin pérdida o sea mejor calidad y menos peso que es lo que uno siempre quisiera en el tema de las imágenes aparece por ahí una guerra muy importante en estas herramientas intermedias como Bit de hecho cuando sale Next se piensa que Bit va a desaparecer porque Bit había tomado mucha fuerza en comparación con Create React App este comando pues que utilizábamos para crear nuestras aplicaciones de React pero pues esta gente dijo no Bit lo puede hacer mucho más rápido y lo puede hacer mucho más rápido pero después aparecen otros competidores que dicen no 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 como así que lo puede hacer más rápido y entonces la gente de Bersel comienza a trabajar en Turbo Pack que tiene elementos asociados que permite la generación de proyectos como Bit pero además reemplazaría directamente a lo que hace Webpack o a todas estas herramientas entonces miren que pues es un entorno que se está moviendo bastante rápido y en el que normalmente la recomendación es usted continúa aprendiendo continúa haciendo proyectos personales fórmese porque siempre habrá que aprender cosas nuevas y hacer un par de días también sale esta herramienta que promete ser el de todo de hecho cuando tomé el pantallazo decía Package Manager pero permítanme yo les muestro la aplicación porque aquí es cuando tomé el pantallazo decía Package Manager pero miren que es al mismo tiempo un Runtime como Node Package Manager como NPM un Bundler como Webpack y un Test Runner tal vez como un poco Jest o algo por el estilo y entonces termina siendo un todo en uno y uno diría qué maravilla voy a aprender una sola cosa vamos a ver cómo se pone la guerra la mayor competencia el mayor enfoque que tiene en este caso es la velocidad con la que promete hacer las cosas las comparativas de velocidad muestran cosas como esta permítanme yo lo pongo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver dice que puede ser 17 veces más lento PNPM perdón PNPM que es ese nombre me parece terrible NPM 29 más lento Yarn que es otro de los que se usan 33% más lento y uno diría bueno pero yo puedo vivir con 6 segundos o con 10 segundos de espera claro pero qué pasa en la industria cuando tienes que hacer despliegues todo el tiempo tienes procesos de integración continua tienes pruebas tienes que hacer rollbacks tienes que hacer entonces ahí esos tiempos que se suman son los que finalmente podrían tener valor significativo y hacer que finalmente este esta herramienta porque ni siquiera sé muy bien cómo categorizarlo de todo lo que puede hacer tome ventaja y tome valor este termina siendo compatible con Node con WorkSpaces con un montón de cosas chéveres así que pues súper recomendado que le den una mirada está creciendo muy fuerte hoy hace poco lo lanzaron hubo por ahí un par de situaciones en el lanzamiento pero llegamos a un punto chévere y es que ahora lo vamos a poder utilizar ya venía había una versión previa a la versión 1 ya de hecho aparece la versión 1.1 y bueno creo que llegó el momento de animarnos ver cómo está cambiando esto de cuáles son todas las cosas que aparecen y bueno un gusto para mí haber venido a contarles un poquito de cómo de ese ser mítico que teníamos en el pasado pues nos hemos convertido en seres muy importantes con asistentes y un montón de herramientas disponibles para que la pasemos increíble haciendo un poco de código muchísimas gracias a todos muy buenas noches no sé si por ahí hay alguna pregunta creo que José tiene la mano arriba no sé es una manita ah no era como una manita así te saludo hola José no veo preguntas este es el momento para hacerlas a todos los asistentes pueden levantar también el micrófono porque tienen habilitado también el micrófono si desean hablar no profe creo que a todos les quedó súper clara la información y como muy agradecidos ¿no? Carlos Escobar dice gracias ¿no? todo súper claro yo veo nombres conocidos por acá que bueno Alejandro Carlos Leandro vi por ahí varios nombres conocidos me imagino que están a ver tengo una pregunta con las servers de rendering no estresa demasiado los servers tienen que gastar más potencia de servidor vamos a tener elementos es relativo digamos que hoy lo que encontramos es que la potencia del lado del servidor va a depender de lo que quieres enviar no vas a hacer procesamientos fuertes sino envíos de componentes prearmados que lo que tienen son algunos datos que reciben se envía el componente se renderiza un código que sea más fácilmente trasladador en el front y ahí lo envías entonces termina siendo como unas por otras creería que va a depender como siempre del escenario de uso pero por ejemplo la propuesta de Next.js es que no que termina siendo más efectivo y de menor consumo en términos perdón Vercel ofrece una plataforma y como finalmente pues Next es de Vercel lo que dicen es que no es que optimiza el uso de los recursos mejorando la experiencia en términos de carga entonces también lo pone mucho del lado del cliente eso para responder a la pregunta de Pablo la pregunta de Alfredo que dice un buen roadmap de programación para adentrarse en temas de programación full stack arrancar por javascript las bases antes de typescript y antes de cualquier otra cosa full pensamiento lógico y javascript una vez que entiendan las bases ahí va a ser mucho más fácil trasladarse a otras herramientas no tratar de aprender todos los elementos al tiempo usualmente uno siente el desespero por ya estar como ready para el primer trabajo pero a veces hay que dedicarle y permitir que el cerebro vive ese proceso de adaptación a esa forma de pensar secuencial llegando a javascript de ahí html y css pues en mi caso que soy diseñador y comencé por el mundo del diseño y después me moví soy diseñador de medios interactivos que es un perfil mixto que tenemos en la universidad de ICC ahí por ejemplo yo pasaría a note para no tener que aprender un nuevo lenguaje y aprender el primer backend directamente probablemente seleccionaría express para hacer por ejemplo los primeros servicios y si quiero hacer cosas en tiempo real haría utilizar directamente socket.io por ejemplo para temas de web sockets y una vez hecho eso cuando ya tengo mi primera estructura pues aprendería alguna base de datos bien sea en un servicio como firebase en la web o aprendería mongo o aprendería postgres también tal vez o mysql y una vez que puedo hacer los primeros elementos en base de datos aprendería cómo conectar el elemento intermedio que tal vez sería un odm tipo mungus si seleccioné mongo en el backend o typo rm podría ser o sql en el elemento intermedio entonces yo iría desde el front hacia la base de datos mi aproximación porque siento que en el front puedes tener cosas que se ven más rápidamente chéveres como que la página funciona puedes poner elementos y entonces genera esa motivación que necesita uno para vivir pues esa experiencia del inicio del proceso de aprendizaje que puede ser un poco frustrante cuando no le funcionan las cosas a uno pero eso es cuestión de mantenerse motivado eso para responder a la pregunta de Alfredo dice Pablo bueno chévere Pablo que te haya gustado consideran que uno puede mejorar el manejo de dependencias de desarrollo de proyectos pues ellos prometen ser compatibles con el package manager de de Node por eso dice que es full compatible con Node y eso implicará que pues es capaz de leer el package JSON es probable que incluya algunos elementos o que por lo menos sea más rápido yo no sé si el Node Modules o la versión representativa terminará siendo más ligera porque eso dependerá de las librerías de terceros pero muy probablemente si la velocidad de descarga sea menor o por la gestión de la cacha intermedia eso para responder a la pregunta de John hola John también ahorita que leí tu nombre dije ese debe ser John y si efectivamente es John por acá dice José feliz noche gracias por compartir nuevas herramientas que están saliendo chévere José que te haya gustado Camilo hola hoy es bastante común hubo a mitad de año por ahí un tema porque uno de los servicios de Amazon dejó de ser de microservicios los microfront se están volviendo potentes pero depende de la organización o sea no siempre van a ser valiosos si lo que aumentan es complejidad pero en realidad no estoy escalando tan rápido pues de pronto no vale la pena pero si ya estoy en un contexto en el que necesito poderme mover a esa agilidad pues los microfront serán potentes bueno aquí está Jorlen Caro dice muchísimas gracias profe muy chévere reaprender este tema después de cinco años de tu clase claramente ah muy bien no me acordaba es que Caro Rojas hay muchas pero muy bien espero que estés en el camino así que un abrazo muy grande también bueno por acá Felipe yo voy a suponer que ese Felipe que además me dice José es un querido amigo de la maestría señores un gustazo veo que no hay más preguntas fue un gusto para mí compartir este rato con ustedes espero que la hayan pasado bien un ratito ahí al final del día para aprender un poco de qué está pasando en esta industria que tiene un montón de tendencias súper chéveres si están interesados en formarse y aprender pues para qué les voy a decir mentiras en la universidad dice sí somos buenos para eso y lo hacemos hace un montón de tiempo lo hacemos con mucho cariño para que nuestros estudiantes se sientan siempre acompañados por ahí a ti y nuestro equipo comercial Jorlen pues les pueden dar más información si hace falta muchas gracias a todos a ti no sé si tienes algo más para decir perdón que me tomé la palabra no tranquilo profe están todos su derecho muchas gracias profesor por el espacio veo que todos los asistentes quedaron súper felices y con ganas de más información así que mi invitación es que sigan conectados a nuestras redes sociales nosotros en este momento tenemos un ciclo de tendencias que las llamamos tendencias pro donde vamos a tener más temáticas como estas así de interesantes así que sigan conectados a nuestras redes nos pueden seguir en Instagram Facebook YouTube LinkedIn nos encuentran como Universidad y Ceci allí van a encontrar más información para que puedan inscribirse y pues seguir conectados con nosotros y pues finalmente pues les recuerdo que este webinar fue presentado por la unidad de posgrados de la Universidad y Ceci precisamente con la facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas muchísimas gracias profe por el espacio y a todos los asistentes por participar bueno no a ti muchas gracias que estén muy bien bueno chao Chau 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 ¡Gracias!